Cualquier cosa que pueda repararse todo a su paso Rocky y su garage te sorprenderá con reparaciones, aventuras y mucho más Oh Patrón, el garage de Rocky Lunes a viernes, 4 a la tarde, por Leo Plot Quiero esperar a ti, para terminar mi vida, para cumplir mi sueño ¿Golten Boy, cómo vamos a dar la vuelta de Golden Robot? No vamos a dar la vuelta de Golden Wheels ¿Cuándo se va a dar la vuelta de Golden Wheels?